Si tienes un bar o un restaurante, es muy importante que sepas lo que es el excedente del cliente, porque si sabes lo que es y sabes cómo manejarlo, puedes hacer subir mucho los ingresos de tu caja. Pero primero definamos qué es exactamente el excedente del cliente o excedente del consumidor, llámalo como quieras. El excedente del cliente no es más que lo que está dispuesto a pagar un cliente menos lo que paga realmente. Pongamos ejemplos muy simples y se entenderá muchísimo mejor. En el primer ejemplo tenemos una cafetería que la llamaremos Cafetería A. Un cliente entra, pide un café con leche, se lo ponen, se lo toma, paga 1,50€ que es lo que vale y se marcha. Aquí no tenemos ningún excedente del cliente, ya que no hemos hecho nada por obtenerlo, así que no conseguiremos nada más que una venta normal y corriente. En la cafetería B, en cambio, han tenido en cuenta el excedente, así que cuando un cliente llega y pide solamente un café con leche o una consumición muy similar, tienen un protocolo en el cual siempre preguntan, ¿Aparte del café quiere un curasán? Por las mañanas los tenemos de oferta. Un porcentaje de clientes dirán que sí, por lo que en lugar de pagar 1,50€ pagará 2,70€, así que el excedente del cliente que hemos conseguido en este caso es de 1,20€, que no hubiéramos obtenido de no tener en cuenta el excedente de ese consumidor. Fíjate que el cliente estaba dispuesto a gastarse como mínimo 2,70€ y si estudiásemos más el modelo de negocio del que se trata, el tipo de cliente que viene, seguramente descubriríamos que ese excedente es incluso mucho mayor de 1,20€. En el segundo ejemplo tenemos un bar en el que entra un cliente, pide un bocadillo y una cerveza. Se toma las consumiciones tranquilamente, paga y se marcha. En esta venta hemos conseguido 4€ con 30 céntimos de caja. Bien, pero el segundo bar que han hecho un pequeño estudio de excedente del consumidor, cuando llega el mismo cliente le dicen, ¿el bocadillo lo quiere grande o pequeño? Y el cliente, en este caso, lo pide grande, porque un porcentaje importante de los clientes lo prefieren un poco más grande de lo normal que un poco más pequeño, así que paga 3,50€ por el bocadillo grande y 1,80€ por la cerveza. En este caso, de excedente, este establecimiento ha obtenido 1€ en esta venta en concreto. Y en el tercer ejemplo tenemos un restaurante en el que entra un cliente, pide menú, come, paga y se marcha. Perfecto, este restaurante ha hecho 13€ de caja en esta venta. Muy bien, pero es que en el segundo restaurante, a pesar de ser un restaurante muy humilde, ha preparado estrategias para el excedente del consumidor, por lo que cuando el cliente estaba tomando el café después de comer, le ha preguntado si quería una copa aunque no entre en el menú, y el cliente, en este caso, le ha dicho que sí, porque un porcentaje de clientes determinado aceptan la propuesta. Siempre tenemos que tener en cuenta que un porcentaje de clientes aceptarán las sugerencias y otros no. Esto es normal. Y tenemos que tener en cuenta que cuanto más conozcamos qué clase de clientes tenemos, más grande será el grupo de clientes que accedan a nuestras sugerencias o que pidan aquello que nosotros queremos que pidan. Por eso es tan importante dirigirnos a una clase de clientela en concreto y estudiar bien su estilo de vida, hábitos y costumbres. Bueno, pues no hay mucho más que decir. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar un cliente cuando entra en un establecimiento y lo que realmente paga. Dicho de otra manera, dentro de lo que el cliente está dispuesto a gastarse, nosotros tenemos que inducirle para que se lo gaste en nuestro negocio y no en otro sitio, ¿entiendes? Esto que puede parecer una tontería si se aplica bien, si tenemos bien estudiado a nuestro cliente y tenemos bien adecuado nuestro modelo de negocio puede significar mucho dinero porque esto se aplica cliente a cliente, día a día, semana a semana, mes a mes y a final de año, para una cafetería le puede significar 10 o 20.000 euros más de caja y si es un restaurante, quizá le pueda significar 30 o 40.000 euros de más. Por tanto, yo creo que merece la pena estudiar un poco el excedente de nuestro cliente a nuestro negocio. Los ejemplos que he puesto yo aquí ya sé que son muy simples, pero solo son para que se entienda bien el concepto. Cada negocio es diferente y cada uno lo aplica a su manera, de la manera que más le convenga. Bueno, pues yo prácticamente ya he acabado este vídeo, pero antes quiero decirte una cosa importante. El día 6 de noviembre voy a estar en Barcelona desayunando en una cafetería Starbucks. Si quieres venir, puedes venir. Desayunamos juntos y charlamos un rato sobre tu negocio o sobre lo que quieras. No sé si vendrán dos personas, seis, ocho o ninguna, no lo sé. Si te interesa, manda un correo a la dirección que estás viendo en pantalla para saber en qué Starbucks exactamente voy a estar. Pues nada más, me despido como siempre. Mi nombre es Juan Carlos Llavería y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!